... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y una vez más, la balanza geopolítica hacia el Lejano Oriente. China empieza a cotizar su producción de petróleo y cuando China hace algo lo hace a lo grande. No es la única problemática para algunos, inspiración para otros. Pero también hay un ajedrez muy delicado, y a veces no tan delicado, en las relaciones este o este. Desde que llegó este señor a la Casa Blanca, recuerdan lo que le dijimos, ¿no? El problema es cuando este, que firmaba los cheques en todas sus compañías y todo el mundo le decía, yes sir, se le dé por jugar al comandante en jefe y hacer geopolítica. Sobre todo si se le da por buscar confrontaciones, ¿no? Desde luego las grandes potencias buscan su reacomodo y tienen una opinión que dar. A todo esto, bueno, yo diría que lo que antes era la realidad anunciada, ¿no? Cuando despertó el gigante China, bueno, ahora sí están marcando el paso. La otra cosa que les dije muchas veces, porque estuve allí con ellos, era el tema de los kurdos, ¿no? Recuerdan que les dije cuando estuvimos en el Medio Oriente, bueno, estuvimos varias veces, pero cuando estuvimos en Irán, en Irak, perdón, en Irán también estuvimos, pero por otros temas. Cuando estaba San José, eran shiítas al sur, sunitas al centro, kurdos al norte. Y ojo, esto lo viví, no me lo contaron. Los kurdos tenían su propia legislatura, como si fueran casi un país aparte, pero jamás atentando contra la soberanía. Su propio idioma, sus propios medios de comunicación y su propio sistema educativo. Vivían tranquilamente, como se vivía tranquilamente en la Libia de Gaddafi, ¿no? Después vino esta mano siniestra para cambiarle el mapa del Medio Oriente a favor de Estados Unidos y del lobby más poderoso de Estados Unidos, junto con el de armamento, que es el lobby pro-israelí. Bueno, y hablando de Israel, Netanyahu cada vez se embarra más, ¿no? Pero, en fin, vamos a lo que íbamos. Nos vamos al Lejano Oriente y, como somos los fundadores de la OPEP, cosa que algunos no quieren perdonar, pero se la tienen que calar, empecemos hablando un poco de energía y también de la gran potencia emergente. Aquella que conocí cuando todo el mundo andaba en bicicleta y ahora todo el mundo en cargo de último modelo. El crudo de China se dispara en el debut comercial. Liu Shu, presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, Li Qian, secretario del Comité Municipal de Shanghái, del Partido Comunista de China, con la pantalla electrónica que muestra grandes avances en las transacciones. Wang Jun, director fundador de CIFCO, Future Research Institute. El lanzamiento del crudo tuvo un buen comienzo con el contrato más activo, SC 1809, subiendo a 3.39% para cerrar a 429,90 yuanes por barril. Casi 40.700 lotes de petróleo se comercializaron a través del contrato principal en una facturación de 17.640 millones de yuanes. El comercio de los 15 nuevos contratos vio un total de 42.236 lotes de petróleo cambiando de manos a lo largo del día, con una facturación de alrededor de 18.300 millones de yuanes. Más de 90% de las transacciones realizadas a través de Sierra Charlie 1809. Letrero, felicitaciones del lanzamiento del crudo, es lo que aparecerá después aquí. Y aquí Wang Jun dice, El aumento del precio significa que nuestros precios de referencia están en línea con los precios internacionales de petróleo y también con los precios del crudo negociado en la bolsa de Shanghái que han comenzado a vincularse con los de los contratos globales. El crudo de China comenzó con buen pie con el contrato principal saltando más de un 3% al cierre de la sesión de la tarde, aumentando la confianza del país para hacer del nuevo instrumento un tercer punto de referencia mundial de precios. Entraron directo a las grandes ligas. El lanzamiento del lunes marca la culminación de un impulso de China de 17 años para crear el primer benchmark de futuros de petróleo de Asia que se espera reduzca la mayor dependencia mundial de los importadores de petróleo de los puntos de referencia internacionales tradicionales y le dé más peso al precio del crudo vendido en Asia. Es decir, el benchmark son los marcadores del crudo, ¿no? del barril. El entusiasmo del primer día vio un total combinado de 42.300 lotes de petróleo cambiando de manos en el transcurso del día con 15 nuevos contratos de crudo generando colectivamente una facturación de 18,35 mil millones de yuanes. El primer ministro chino trabajando para el diálogo pero preparado para una guerra mientras tanto si fuera necesario. Esto, en Beijing, el senador Steve Dines ingresa a la sala de reuniones, primer ministro Li Keqiang saludándolo, luego hablando. En suma, el primer ministro Li Keqiang instó este martes al gobierno y al Congreso de Estados Unidos a desempeñar un papel positivo y constructivo en el mantenimiento de la base política y el apoyo público en las relaciones chino-estadounidenses junto con China. Bueno, la vocera habitual del Ministerio de Relaciones Exteriores, principales negociaciones entre China y Estados Unidos deberían basarse en la igualdad y el respeto mutuo. China mantiene y se compromete a resolver adecuadamente las diferencias comerciales y las fricciones a través de negociaciones. Nuestra puerta a las negociaciones siempre permanecen abiertas pero debe destacarse que las negociaciones no son de ninguna manera una parte que haga requisitos condescendientemente sino que deben llevarse a cabo constructivamente con respecto e igualdad. El resultado debería ser mutuamente beneficioso entonces. En una palabra, nos esforzamos por hacer que nuestro mercado de 1.300 millones de chinos sea un mercado nivelado para todo tipo de empresas chinas y extranjeras con diversas formas de propiedad. Por supuesto, debería ser una apertura en dos sentidos. Esperamos que los Estados Unidos y otros países también puedan crear un entorno comercial justo y no discriminatorio para las empresas chinas y extranjeras. China en la nueva era, ¿no? Vaya cambio. Huachunji, la portavoz, hizo declaraciones en la conferencia y por lo demás la guerra comercial beneficio a largo plazo, no beneficia a nadie, ¿no? Estamos en Beijing, Foro de Desarrollo de China en Progreso. Stephen Schwarzman, presidente y CEO de Blackstone Grove, dice, no está en el interés de nadie a largo plazo y creo que hay muchas oportunidades para hacer algo que sea productivo. Me gusta tener resultados de beneficio mutuo y creo que se puede tener en esto y en este escenario. La modalidad es una especie de entendimiento y salir del ruido actual, concentrarnos en lo que se necesita para reiniciar todo de una manera productiva. Creo que lo más rápido que se ha hecho, consistente con la prudencia, es una buena cosa para la China China tiene un resultado positivo, es bueno para China, una actitud positiva, debería decir, en términos de apertura de sectores y creo que cuanto más rápido se haga, de manera coherente y con prudencia, es algo bueno para China y es algo bueno para el resto del mundo. La ciudad prohibida allá al fondo, una maravilla. Bueno, Schwarzman hizo las declaraciones con una entrevista con la China Global Television Network en el marco del Foro de Desarrollo de China en Beijing hoy lunes. Mientras tanto, la Unión Europea dice que hay que ser cauteloso sobre las medidas de protección del acero. Volvemos con las consecuencias de las decisiones de Trump, que se metió con el tema del acero y del aluminio, porque tiene dolientes, de luego, no compiten como antes, cuando se creían dueños del mercado. Ministerio de Comercio de China, que esperaba que la Unión Europea fuera cautelosa con el uso de medidas comerciales restrictivas, después que la Unión Europea anunciara investigación sobre productos de acero importados. La Comisión Europea dijo hoy que había iniciado una investigación sobre las importaciones de varios productos de acero en respuesta a las restricciones del acero y aluminio del señor Trump en la Casa Blanca. Wang He-Jung, jefe de la Oficina de Investigación de Medios Comerciales del Ministerio, dijo que China entendía que la Unión Europea estaba tomando las medidas necesarias contra la última medida estadounidense sobre productos de acero y aluminio. Pero la adopción de medidas de protección global no fue la elección correcta, dijo Wang, desafiando a Estados Unidos. La investigación agravará aún más el desorden comercial y el caos provocado por los pronunciados aranceles de importación de Estados Unidos. Esto tendrá un impacto más serio y destructivo en el orden normal del comercio internacional, enfatizó Wang. Se tomarán medidas necesarias para defender los intereses de las empresas chinas. Como un importante miembro de la Organización Mundial de Comercio, Estados Unidos es una potencia importante y China es otra que no le va en saga. Bueno, debería la Casa Blanca dejar de usar la seguridad nacional como excusa, dijo Hua Chunying. Es difícil entender que una proporción tan pequeña pueda suponer una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Del mismo modo, la legitimidad de muchas otras acciones que Estados Unidos ha tomado o planea tomar sobre el terreno de la seguridad nacional difícilmente puedan justificarse. De ser así, las tarifas que Estados Unidos amenaza con imponer tanto como el acero como el aluminio tienen involucradas a muchas industrias en el plan Made in China 2025. Obviamente están destinados a otros fines, no a competir con lealtad. Bueno, Japón y Estados Unidos completamente sincronizados, pero sobre qué la desnuclearización de Corea del Norte, dice el Ministro de Asuntos Exteriores japonés. Creo que Estados Unidos y Japón están sincronizados con este problema de Corea del Norte. Es importante para la comunidad internacional en su conjunto mantener la presión máxima sobre Corea del Norte hasta que Corea del Norte tome pasos concretos hacia una desnuclearización completa, irreversible y verificable. Un reloj exquisito hecho en madera, no era oro. Están totalmente de acuerdo, hay fuerzas estadounidenses en Corea y hay fuerzas estadounidenses en Japón, hay decenas de miles de soldados estadounidenses y su familia viviendo allí, dentro de su rango, así que creo que también les preocuparán los misiles desde corto y mediano alcance. Están viviendo allí con sus familias. Taro Kono dijo, bueno, quiero decir que Kim Jong-un acaba de ir, tal vez no él, podría ser él, alguien fue a Beijing, pero alguien fue a Beijing, por lo que nunca se sabe si alguien vendría a Tokio. Esperamos a ver qué pasa. Hay un diálogo económico entre Japón y Estados Unidos, entre el vicepresidente Pence y el viceprimer ministro Aso, por lo que el tema económico se manejará en ese diálogo. Esa fue la respuesta a esta pregunta que están efectuándole ahora. Todos buscan diálogo, otros buscan confrontación, ¿no? Taro Kono dijo, bueno, esperamos que los estadounidenses regresen al TPP, es decir, los tratados que han firmado tienen que cumplirlo. Los Estados Unidos estuvieron completamente sincronizados con Corea del Norte y acordaron que deben abolir sus misiles de corto y mediano alcance, así como misiles balísticos intercontinentales. Este es el edificio de la cancillería de China, importantes ruedas de prensa, varias al día, nadie se las puede perder, y ahora se habla acerca de la visita de la delegación de Corea del Norte a Beijing. Hua Chunying dice, déjame responder simplemente a tu pregunta. En este momento no sé sobre la situación que mencionas. Si hay noticias sobre esta visita y otros puntos de la agenda, los lanzaremos de inmediato. Ahora, como un vecino cercano de la peninsular, por supuesto, estamos felices de ver ambas partes abriendo conversaciones, mejorando sus lazos, promoviendo el entendimiento mutuo y la cooperación. China también está dispuesta a brindar apoyo a cualquier esfuerzo que beneficie la promoción de la resolución apropiada al tema de la desnuclearización de la península de Corea que beneficia la protección de la paz y la estabilidad de la península. Cancillería China, la escena que siempre marca las transiciones, la apertura o el cierre de las ruedas de prensa televisadas. Egipto, segundo día de votación mientras el Sisi avanza hacia la victoria. Tres días de votación para que puedan ejercerlo todos los ciudadanos. Exterior de una escuela utilizada como centro de votación, personas sentadas en la línea de afuera esperando, hombres de la tercera edad esperando para votar, personas siendo revisadas, centro de votación de los tantos, tres días hay que votar ahí cuando tú en esa cantidad de personas y tan distanciadas a veces. Un votante, Gamal Soleimán, declaraba hoy en referencia a este evento y decía quiero enviar un mensaje a todos, un mensaje a mi familia, a mis colegas, a mis alumnos porque trabajo como profesor diciéndoles que deben hacerse oír. el presidente Sisi ha demostrado que continuará demostrando también que es la mejor persona para ejecutar el gobierno de Egipto en su condición actual. Votantes fuera de los centros de votación tienen que mojar el dedo en tinta también allá como garantía de que esta tinta indeleble no va a permitir que vuelvan a votar otra vez. Hashem Hanno, uno de los votantes, también daba declaraciones. Tranquilidad, la gente quiere expresar su voluntad y en todo caso están votando porque aman al país y porque quieren que el presidente permaneja cuatro años más dicen algunos de ellos. En el que usamos la tinta oscura ya usan la tinta roja. Esta vez es diferente, ¿no? Sienten un sentido de responsabilidad, estamos votando porque amamos el país, porque queremos que el presidente permanezca cuatro años más, porque podrá mejorar al país durante los próximos cuatro años y es mejor que pueda hacer el trabajo durante ese periodo y por supuesto hay algunas generaciones jóvenes que piensan que no les gusta lo que él está haciendo al 100%. Pero en general no se puede detener a 100 millones diciendo que queremos al presidente. Hay que manifestarlo en las urnas y hay que ejercer el derecho democráticamente. ¿Cómo se ve? Tranquilidad aparente, la cola en orden, tres días se necesita para recabar los votos en todo Egipto. Y aquí las fuerzas especiales se tapan la cara. La historia es que las urnas se cerraron en el segundo día de las elecciones presidenciales de Egipto y es posible que esto lo toque la continuidad al actual presidente. Y si estamos votando porque amamos el país y porque queremos que el presidente permanezca cuatro años más, porque podrá manejar el país durante los próximos cuatro años y es lo mejor que puede hacer el trabajo durante este periodo. Es el mejor para ellos. Por supuesto, hay algunas generaciones jóvenes que piensan que no les gusta, no al 100%, a otros nada, pero en general no se puede tener 100 millones diciendo que queremos al mismo presidente. Definitivamente habrá algún nicho, alguna sección en el país que dirá que no nos gusta lo que hace el presidente, pero en general ha hecho muy buen trabajo y creemos que se va a reflejar en la votación. El presidente definitivamente habrá algún sección o nicho en el país que dirá que no nos gusta todo lo que el presidente está haciendo, pero en general está haciendo un buen trabajo. Otros votantes como Ahmed El Awabi declaraba después ante las cámaras internacionales y dijo hemos notado logros. Podemos ver las carreteras, los puentes, la nueva capital, el nuevo canal de Suez. Todos los demás proyectos que tuvieron lugar nunca habrían sucedido en los últimos 30 o 40 años para continuar el camino y lograr lo que queremos especialmente la superación del terrorismo debemos elegir a Al-Sisi. En un esfuerzo por entusiasmar a los votantes la agencia de noticias estatal recordó a los egipcios que el voto es obligatorio y que los que no votan enfrentan una multa de 500 libras algo así como 28 a 30 dólares. Una sanción que en elecciones anteriores se ha aplicado rigurosamente. El primer ministro iraquí Irak evitará ataques militantes kurdos contra Turquía dice el primer ministro aquí Haider Al-Abadi. Recibimos ayer una llamada telefónica del primer ministro turco y afirmó respeto por la soberanía de Irak y las fronteras de Irak diciendo que Turquía no tomará ninguna medida contra la soberanía iraquí. También afirmó que no hubo acuerdo con el gobierno iraquí que lanzara una acción militar conjunta y dijo en la rueda de prensa que probablemente fue citado incorrectamente por los medios. Dijo nosotros Turquía no comprenderíamos ninguna acción con el acuerdo del gobierno iraquí. Haider Al-Abadi decía como saben Turquía tiene problemas con el partido de los trabajadores del Kurdistán el PKK debido a los ataques que lleva a cabo dentro de Turquía y aquí digo que la constitución de Irak impide que cualquier autoridad iraquí o funcionario iraquí use territorios iraquíes para lanzar un ataque contra países vecinos. Por lo tanto afirmo aquí el compromiso del gobierno iraquí con los textos de la constitución iraquí. No permitiremos ningún ataque desde los territorios iraquíes contra ningún país vecino. Morales regresa Adela Haya el compañero Evo Morales digo así porque él me honra con ese trato compañero Walter queridísimo amigo saludado por el vicepresidente Álvaro García Linera Morales saluda a oficiales militares y saluda a los residentes. Gracias. 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 Desde las cuatro de la mañana, todo el gabinete en el palacio, haciendo seguimiento a los argumentos, pero después de escuchar qué argumentos tienen, tal vez seguramente van a ser nuevos, espero que no sean insultos políticos o tratan de tergiversar, repito nuevamente, que todos los compromisos, todos los ofrecimientos constituyen elementos legales, jurídicos. Entonces, ¿qué? ¿Qué más podrían decir? Ah, que digan nuevamente lo que dijeron antes, que Bolivia se ha retirado, Bolivia ha abandonado el diálogo, ha fracasado el diálogo. También están tantos documentos que explicaron nuestros juristas, ¿no? Cómo Chile no ha cumplido su compromiso. Entonces, no, no veo, no veo. Y si de golpe de una cuestión jurídica, histórica, salta a una cuestión política, nos damos cuenta que no tienen argumentos. El Estado, ¿qué más podrían decirle? las elecciones presidenciales de eeuu y el papelón ahora se puso rojo el hombre pero no en la cara no christopher guay ni vocero de cambridge analítica respondieron a la pregunta sobre alexander nix diciendo categóricamente no es cierto categóricamente falso que cambridge analítica nunca haya utilizado datos de facebook los datos de facebook y la adquisición usando la aplicación alexander cogan investigador de la universidad de cambridge fue el conjunto de datos fundamentales de la compañía así es como se desarrollaron los algoritmos al menos gastaron un millón de dólares en ese proyecto de adquisición y por cierto lo que he proporcionado al comité es el contrato firmado está bien con la firma de alexander cogan la firma de alexander nix con un contrato que hace referencia al uso de la aplicación que también recoleta datos de facebook y facebook y amigos un miembro del comité le dice entonces nos ha dejado fuera del camino por un largo tiempo y ahora estamos llegando al fondo del asunto creo que los comentarios de alexander nix y su comité fueron excepcionalmente engañosos y francamente diría que no sólo son engañosos sino que diría que fueron deshonestos es lo que dice christopher wiley respondiendo la pregunta de alguna manera llamaría esto como una franquicia de modo que en los documentos internos del personal por ejemplo esta lista del personal interno que también ha pasado al comité el personal de iq figura en la lista de ssl canadá entonces los documentos internos de la compañía refieren a la entidad a ya y yo y ssl pero como ya sabes estaba diciendo durante meses como un gizmodo ha validado ayer que es un sitio web que ha encontrado la base de código que construyó el aiq y demuestra que construyó la plataforma wright punt para cambridge analítica lo que ahora es una prueba tangible en el dominio público es que ella y yo realmente construyó wright punt con su software y utilizó los algoritmos de datos de facebook bueno la historia es que hay pruebas tangibles en el dominio público de que aquí se manipularon datos para hacer una ayuda ilegal en términos de una elección que tradicionalmente usaba otros métodos y desde luego cuando las computadoras y la internet dejó de ser un secreto militar aparecieron estos pequeños genios y algunos no tan pequeños no veo en los monitores de satélites nada que altere lo que les hemos mostrado o que mejore lo que tengo previsto hablo de primera persona como productor no lo que tengo previsto para el segundo bloque por supuesto detrás de esto el pequeño equipo bueno entonces un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se muevan ya volvemos y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y como sé que nos siguen vía satélite buen viento y buena mar para el bravo eco 11 pero además en este momento están disfrutando de puerto formación de la armada bolivariana programa dosie asunto información del trigésimo crucero de instrucción velas latinoamericanas 2018 del buque escuela alfa bravo simón bolívar bravo eco 11 martes 27 de marzo 2018 actividades operacionales el buque escuela alfa bravo simón bolívar bravo eco 11 nuestro embajador sin fronteras en el marco del cumplimiento al plan de rutas establecido en el 30º crucero de instrucciones al exterior velas latinoamericanas 2018 continúa atracado por el costado de estribor en el muelle 5 del terminal internacional de cruceros de río de janeiro es decir están en lo más granado donde llegan todos los súper cruceros de turismo haciéndose la vedette porque los cruceros de turismo más o menos impresiona más o menos se parecen pero un buque escuela con mucha historia como este la conozcan o no él tiene tiene un ángel aparte este buque escuela asistieron a hoy visita institucional no y vean esto recibiendo a nuestro hermano latinoamericano siguiendo con la misión de transmitir nuestro gentilicio en tierra sureñas atendiendo a más de 580 visitantes hasta ahora hasta el momento de este comunicado asistieron al acto de recepción protocolar bordo del buque escuela o miren ustedes los integrantes del buque escuela esmeralda de la armada de chile capitán de navío alfonso de gregorio meléndez comandante bravo y con se capitán de fragata mcdonald bellier oficial encargado de comisión de la armada república dominicana y tres oficiales subalternos condiciones de clima bueno está en puerto pero periodos de nubosidad abundante con precipitaciones viento variable diez nudos visibilidad buena manejada con olas de 120 el glosario naval es interesante hoy cuaderna la cuaderna es cada una de las piezas transversales que apoyadas sobre la quilla forman el esqueleto del buque serían como las costillas en nuestro con por un grosero efecto de comparación las costillas nuestras que salen de la columna vertebral y de dan forma a los al pecho serían las cuadernas y la y la columna vertebral sería donde va la quilla no entonces cuadernas cada una de las piezas transversales que apoyadas sobre la quilla forman el esqueleto del buque José Sudo Rodríguez capitán de corbeta oficial de guardia al puesto de comando de la armada bolivariana Antonio Mejía Ponte capitán de navío director de control y coordinación operacional Marco Frachella Arandia capitán de navío jefe del puesto de comando general de la armada bolivariana bueno está en buen puerto ya va rumbo a los 600 visitantes habiendo además tantos buques que visitar este buque de escuela tiene un ángel aparte y lo ha demostrado en muchas ocasiones por cierto una anécdota muy breve alguna vez bueno no me voy a salir del tiempo yo me entusiasmo con eso vamos con los acontecimientos en pleno desarrollo y la anécdota se las cuento en otro momento lo que importa ahora en el ámbito internacional este edificio lo conocemos no es muy importante y representa con los viejos símbolos la nueva política la broma rusia no tolerará el grosero comportamiento antirruso de gran bretaña y está en ashkenovsikistán y dice ya hay comentarios con el portavoz del kremlin dimitri y del ministerio de asuntos exteriores responderemos indudablemente porque nadie quiere tolerar un comportamiento tan grosero y tampoco nosotros están preguntando por uno o dos diplomáticos mientras nos susurran disculpas para abandonar este otro país sabemos que esto es el resultado de una presión colosal un chantaje colosal y ahora lamentablemente es la herramienta principal de washington en el ámbito internacional ahí te va eso trump nos quieren comprar a ciegas no igual que la declaración de teresa may en una situación en la que estas declaraciones son simplemente un insulto al sistema judicial anglosajón británico aún para ese sistema que es el de la primera ministra británica feresa may sólo para actualizar estamos en londres sobre el número de países que ahora han expulsado porque dije 18 ayer el número está subiendo desde anoche ahora otros siete países ahora somos 25 países que han llevado a cabo expulsiones y también esta tarde el secretario general de la otan confirmó que la emisión de rusia a la otan se ha reducido de 30 a 20 así que es otra acción que se ha tomado y obviamente hoy la bienvenida al apoyo internacional que hemos cosechado como dije ayer en la casa sólo una cuestión de oposición del reino unido del trabajo con el reino unido y creo que en el interés de la seguridad nacional de los países en cuestión por supuesto nosotros como gobierno en el tema de las sanciones financieras estamos totalmente comprometidos con la imposición de sanciones donde ellos apoyan y protegen nuestra política exterior y nuestros intereses de seguridad nacional y las sanciones financieras como sabrán se han impuesto y continúan siendo mantenidos por la unión europea y el reino unido en respuesta a la acción de rusia en ucrania si las regulaciones se rompen tomaremos medidas para hacer que se cumplan incluyendo enjuiciamientos y son apropiados obviamente la sugerencia de que la interferencia rusa en las elecciones democráticas en cualquier país es motivo de preocupación y obviamente sabemos que hemos visto que ha intentado interferir y participar en determinadas elecciones en otros países tengo que decir que aún no hemos visto evidencia de interferencia exitosa en los procesos democráticos del reino unido si hubiera evidencia de esto ha sucedido en el reino unido por supuesto tomaríamos medidas contundentes pero hasta la fecha no hemos visto evidencia de interferencia exitosa en los procesos democráticos del reino unido bueno en primer lugar creo que sin duda hay que investigar y luego el comité parlamentario hace preguntas también espero que facebook y cambridge analítica y cualquier otra organización involucrada cooperen llegando a esto y le dice collins debería el doctor zuckerberg hacer lo que está haciendo ahora interesa me dice el doctor zuckerberg decidirá por sí mismo si quiere comparecer ante el comité pero lo que espero es que facebook reconozca porque esto es tan significativo para las personas porque la gente está tan preocupada y se asegura que el comité sea capaz de llegar a la respuesta que quieren así que tomamos esto muy en serio trabajamos obviamente con otros de los que hemos visto quiero decir que se ha publicado casos de intentos de interferir en elecciones en otros lugares así que esto es algo de lo que somos muy consciente nos complacemos por eso en buscar asegurarnos que nuestras elecciones sean limpias y gratuitas por supuesto teniendo en cuenta todo lo que hemos visto desde entonces no crees que sería prudente pedir que se estudie esto también investigar las alegaciones de que alexander cogan uno de los individuos el académico que participó en la violación de datos originales se alega que estuvo involucrado en la violación de datos entre facebook y cambridge analítica supuestamente haciendo esto trabajando para una universidad rusa en ese momento crees que no sería prudente pedir que se revise todo esto obviamente y como dije en respuesta a una pregunta anterior creo que lo importante en relación con el caso de cambridge analítica y facebook es que el comisionado de información debe investigar adecuadamente y que esas empresas y otras organizaciones personas involucradas cooperen plenamente con la investigación que realiza la oficina del comisionado de información bueno la historia aquí es que la primera ministra de la mesa me dijo que 25 países ahora se han movido para expulsar a los diplomáticos rusos por supuesta participación de moscú en el envenenamiento de un ex espía ruso y su hija en inglaterra me hablando con los legisladores en el parlamento también anota la decisión de la otan de expulsar a siete diplomáticos de la misión de rusia en la alianza del atlántico norte gobiernos de toda europa eeuu y otros países han anunciado planes de expulsar a más de 100 diplomáticos rusos en represalia por el ataque contra un ex espía ruso y su hija el 4 de marzo moscú ha negado de plano estar detrás de ello también dijo que esperaba que el presidente ejecutivo de facebook mark zuckerberg entendiera porque la gente estaba preocupada con las presuntas filtraciones de datos personales pero que esa era una decisión que enfrentaría un comité del parlamento de gran bretaña y putin dice que primera emoción no es llorar sino llorar acerca del número de niños muertos en que me robó que me robó rusia putin en reunión con funcionarios hablando con el jefe de ministerio situaciones de emergencia de rusia vladimir puchkov hablando con el jefe del comité de investigación alexander bradryski y dice la primera emoción al escuchar acerca del número de niños muertos y los muertos y los muertos en general no es llorar sino llorar y luego cuando escuchas lo que se ha dicho honestamente surgen otras clases de emociones otra pregunta dice es imposible obtener una certificación sin pagar dinero si se paga algo se firmará este es el desastre y ellos no les importa la seguridad de las personas el jefe del comité de investigación ruso alexander barstrikin dice esto fue combustión espontánea como resultado de una mala ingeniería eléctrica se produjo un gran cortocircuito y la versión que menos creemos fue el uso de fuego abierto los rusos ponen flores en el kremlin para las víctimas del incendio de que me robó esto ha sido algo que sacudió a toda la nación y el jefe del comité de investigación de rusia alexander barstrikin dice hemos detenido a cinco personas principalmente gerentes de centros comerciales estos son el señor su bolet el director técnico de la empresa propietaria de la empresa de la confitería que merobo responsable de la seguridad contra incendios el señor pulenco que es el director general del sistema de compañías e integrador que se ocupa del sistema de alarma contra incendios de un centro comercial como éste el sistema de alarma contra incendios no funcionaba el 19 de marzo pero no tomaron ninguna medida para solucionar este problema aquí hubo algo terrible la niña que se dio cuenta que no podía salir ese incendio brutal en un cine dentro del centro comercial llamó a sus padres y se despidió de ellos es brutal es el miembro del personal de seguridad al que también estuvimos su apellido es antúshin no activó el sistema de alarma que aunque estaba funcionando el sistema de señalización no funcionaba pero el botón de alarma estaba funcionando no lo presionó por razones desconocidas hoy no podemos explicar esto no podemos dar una explicación razonable entonces el sistema de seguridad en general aunque se pagó mucho dinero y se involucraron organizaciones altamente especializadas y así sucesivamente de hecho fue abandonado y no lo usaron además descubrimos que muchas de las puertas en las áreas con niños en su mayoría era en el cuarto piso con salas de juego para niños y tres salas de cine con principalmente jóvenes estaban bloqueadas estamos tratando de descubrir por qué bloquearon las puertas una de las versiones que se hizo para evitar que los jóvenes y aquellos sin boletos ingresaran sin pagar a las salas de cine vean las consecuencias y luego alexander bastríguez dice me gustaría señalar que una gran parte del personal del centro comercial simplemente huyó escapó y abandonó a los niños y a sus padres y a las personas que se suponían que eran responsables de la seguridad para la organización de la evacuación huyeron ellos primero casi nadie del personal del centro comercial está en la lista de víctimas hay que aprender de esto hay que aprender de esto presidente vladimir putin presidió una reunión de altos funcionarios este martes después de volar a la escena de este mortal incendio en un gran centro comercial en siberia que causó la innecesaria muerte de 64 personas entre ellos menores de edad esto es dolor es un gran dolor y se esperan calla pero la irresponsabilidad de los adultos lo más querido por nosotros nuestros hijos fueron las víctimas primero personas caminando hacia las paredes del kremlin mujeres que sostienen flores los muros del kremlin histórico impresionante estar en esa poder la plaza roja torre del kremlin al fondo personas realmente esto fue brutal los deudos pusieron flores y velas encendidas cerca del kremlin en honor a las 64 personas muertas en un incendio en un centro comercial que resultó ser fatal en siberia los que están en moscú también pusieron flores en el kren recordando a las víctimas innecesarias de siberia colocaron claveles rojos juguetes de peluche y la parcarta decía que me robó 25 de marzo 2018 entre combatas de lluvias blancas entregaban flores a las personas que caminaban hacia el monumento la jimil putin dice no sacaremos conclusiones ahora mismo para nombrar a los culpables pero estos 100 investigadores trabajarán por todo lo que valen completamente eso es seguro y no lo duden una investigación completa una investigación completa absolutamente las personas rodean a putin y el presidente dice aquí se está trabajando en equipo una investigación de 100 personas que recorrerán toda la cadena empezando por lo que emitieron las licencias hasta los responsables de la seguridad el empleado de la empresa de seguridad que estaba sentado allí y no presionó el botón para la salida de emergencia a tiempo antes que nada tales cosas no se hacen frente a las cámaras por el bien de una declaración fuerte con una tragedia de fondo y en segundo lugar tenemos que identificar con precisión quién es el culpable y de qué y cuando hacemos esto nosotros definitivamente se tomarán decisiones apropiadas la jimil putin juro que los responsables del centro comercial mortal en siberia que mató 64 personas serían duramente castigados y fue a visitar a los sobrevivientes como estamos viendo dirigiéndose un grupo de residentes de quemero después de la visita a la escena del incendio fatal putin prometió una investigación completa que seguiría la cadena de eventos paso a paso y que encontraría a todos los involucrados en lo que él ha llamado negligencia criminal catalanes protestan contra el cancelamiento de sus líderes pulgones aparcado fuera de la estación de tren de barcelona manifestantes gritando policía preparada para todo evento demostrados demostradores lejos de la línea policial manifestantes empujando mil manifestantes se dirigieron a la estación santos de barcelona este martes por la tarde para protestar contra el encarcelamiento de líderes separatistas catalanes y el arresto del ex presidente catalán carles puigdemont en alemania el domingo 25 de marzo pues de mont y en el sistema de justicia alemán dicen los abogados en todo caso la protesta organizada en las redes sociales por los comités de defensa del referéndum los cdr grupos vecinales que se establecieron en cataluña antes del referéndum prohibido el primero de octubre para movilizar a la gente a votar y asegurar que el referéndum siguiente siga adelante en la cara de la represión por parte de las autoridades españolas la policía antidisturbios catalana bloqueó la entrada a la estación para evitar que los manifestantes entraran invadieran las vías y organizarán sentadas como lo han logrado en manifestaciones pasadas al presidente en unas excelentes condiciones un estado tanto físico como de ánimo el abogado de cales puigdemont jaume alonso cuivillas un chute de euforia verlo con tanta fuerza tanta determinación tanto coraje tanto físico como de ánimo excelente la verdad es que salimos mucho más animados de ha sido como casi el trato es exquisito por parte de los servicios penitenciarios y agradece como decía las muestras de soporte recibidas hace un llamamiento a la unidad de todo el soberanismo y especialmente insiste en el mensaje de determinación de coraje y que no no de no desfallecerá en seguir defendiendo sus ideales pese a todas las adversidades que se están viviendo en estos momentos luego declara en inglés para hacer más extensiva las declaraciones el abogado belga de cales puigdemont gonzalo boyer y dice está de muy buen humor está muy fuerte muy comprensivo también con la situación de los otros concejales que están en escocia en bélgica y en suiza y también con los miembros de su gobierno que están en prisión en españa guay elonso cuevillas durante las declaraciones gonzalo boyer dice ha dicho nunca nos rendiremos y este es su mensaje para el pueblo catalán y también que tiene derecho a expresar su voluntad de independencia y de la de nuestra república está muy contento porque ayer sabía que el consejo de derechos humanos de las naciones unidas había aceptado su reclamo por la violación de sus derechos por parte de las autoridades españolas las naciones unidas han aceptado revisar el caso luego sucedió eso después de su arresto y fue informado por su abogado alemán al respecto a un me alonso cuevillas dice luego el siguiente paso será el pronunciamiento del tribunal regional superior que es el tribunal superior es el que se ha de pronunciar sobre la admisión a trámite o no de la euro orden el presidente de todo caso tiene perfectamente asumido que es muy posible que esto se alargue y que se alargue también su situación de privación de libertad pero él está perfectamente resistente fuerte con coraje y determinación para resistirlo y nosotros tenía tenemos como decía hace unos momentos una gran confianza en la justicia europea y en la justicia alemana el tema no piensan apelar a la justicia alemana a menos que las cosas vayan muy mal pues de monta aparecer lunes ante un tribunal regional en el pueblo de neumontal en el norte de alemania que extendió la detención hasta que se tome una decisión sobre su eventual extradición otro tribunal el tribunal regional superior en la ciudad de schleswig será responsable de decidir si se concede la solicitud de españa traerlo de vuelta extraditado el siguiente paso será un pronunciamiento del tribunal regional superior sobre se autorizarán el proceso de la orden de arresto europea el presidente es muy consciente del hecho de que su encarceramiento podría tomar tiempo debido a esto pero él es perfectamente fuerte valiente y con la determinación de resistir y como me acaba de decir confirmamos plenamente que el sistema legal europeo en el sistema legal alemán en particular dijo bueno y en medio de todo este proceso activistas independentistas bloquean carreteras en cataluña en la jonquera hubo reacciones en ese sentido camiones y vehículos en una tremenda tranca de tránsito como estamos viendo y los que protestaban bloquearon esta importante carretera hombre que mantiene la bandera estelada pro independencia de cataluña y una bandera amarilla en apoyo a los líderes catalanes encarcelados y manifiestan que bloquean la carretera con los neumáticos y que no se van a mover de ahí quieren expresar su solidaridad los manifestantes pusieron neumáticos como barricadas en las autopistas ap 7 n 340 desde las 6 y 30 de la mañana mientras entotaban consignas en apoyo de la república catalana y convocaban a una huelga general y en el centro de barcelona un pequeño grupo de manifestantes bloqueó la avenida diagonal irritando algunos de los constructores que estaban camino del trabajo la atención aumentó cuando un hombre intentó conducir a través de la barricada con su camioneta los manifestantes aumentaron después de semanas de calma tras el arresto del expresidente catalán carles puigdemont en alemania el domingo 25 de marzo bueno fluida situación realmente la cosa está de caramelo tal vez un poco de cava ayudaría a enfriar los ánimos pero como quiera esto no termina aquí esto se lo comienza y eso estaba aguantado desde hacía mucho tiempo mucha niebla en algunas carreteras europeas pero bueno por ahora fluyen solo me resta decirles que donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor les agradezco mucho por permitirnos estar allí con ustedes cuando se quieran comunicar con nosotros ustedes saben que este programa no es de Tele Sur este programa es en principio de este servidor como productor independiente y de mi querido canal de toda la vida venezolana de televisión canal 8 la cadena oficial su antecesor era TVN 5 allá en la charneca en el Cerro Marín donde comenzamos con el único satélite que llegaba de uso civil y hacíamos en la tarde satélite directo sala de redacción aquello evolucionó a esto y ahora podemos decir con gran orgullo que nos ven mucho más allá del hemisferio porque donde no llegan los satélites llega la internet bueno donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión canal pionero de la televisión internacional vía satélite les habló Walter Martínez productor y conductor de DOSIE gracias una vez más disponga usted de las cámaras señor director opción no 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 Gracias por ver el video.